Bueno amigos, ya empezamos esta aventura rica y sabrosa que básicamente vamos a empezar con la esfera de ¡Oh! ¡Que vienen por aquí! Nuestros compadres han ido a buscar los mapas para poder mirar al parque ¡Ojo! ¡Di que sí! A ver, a ver, mapita, yo quiero ver el mapa Con este mapa nos podremos mover por la zona ¡Ojo! Zona de chiringuitos Chiringuitos Y un pedazo de barcazo Bueno, una vez montado ya en el furio Ahora nos hemos metido en el terreno de lo eso Chechi, ¿cuál es la atracción que quieres probar ahora? Ahora la que toque ¿Que estás fuera del servicio? No jodas No me jodas ¡No! Amela, amela, amela Amela, amela Ay que viene Ay que viene gente Ay que viene Ay que viene la curva Madre mía Madre Madre mía Que viene ahí Que viene ahí Que me dispare con agua Si me dispara este Que va a esa Hermano como me dispare Voy a pillar a tu madre Esto que es? Que esto es para Youtube Es un guapo Guapo este Que nos gusta Cascada, Cascada Eh Cascada Chetchi Cascada Chetchi Cascada Chetchi Se ha bocado un telo Ya ha grabado un telo Una toalla Una toalla Madre mía la peonza giratoria Quien se sube a la peonza giratoria? Yo, 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 yo Pagüe un bófalo Osea, venimos a poner el telo Bueno mi gente, pues ya estamos aquí En el tronquito Madre mía tío Madre mía, otra subidita, otra subidita Que locura Que locura Que locura Que locura Que locura Dios Todo mojado Madre mía Hay un mando de agua, de barco Martín que pasa? Que barro chavales Vamos a ir mostrando la espía del tío Oh mira que ha cao Córdoba Estoy viendo, te lo juro El puto Among Us está ahí Míralo el Among Us Olay, olay, olay Bingo línea Eh Otro bingo Harry el pajote está aquí con nosotros Que guapo Puto Dobby Vamos a morir Se me va a ir el pelo pa' Cuenca Vais a ver a una avestruz rapada Corred Es una estampida No me encanto No me encanto No me encanto No me encanto Bienvenido a México, chechi, ay, 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 los tacos bien ricos, wey, los tacazos. Que tal vuestra experiencia? He volado, he volado. Una mierda, de verdad. Una mierda. Parecía un plantillo volante de un opi, ¿sabes? Los rolling. This is the rolling. My pick. Pues nada, salimos ya de México, la verdad que no es grande, es enano, realmente solo es para comprar mierda. Y nos metemos, ¿dónde coño estamos? Lo único que había en México eran tacos, no había nada más, una mierda. A tomar por... ¿Cómo, cómo? Ahora no sé a dónde vamos, el Templo del Fuego. ¿O no? Ah, que el Templo del Fuego son los baños. Una polla. Ah, vale. Tócate, te he quedado. Estamos en el mundo de... ¿Qué? Se ha estropeado la atracción. Ah, no se han estado ahora mismo. Hostia, qué bien. Que ha cerrado la atracción, me ha dicho una pelita. ¿Cómo? Que una chica me ha dicho que ha cerrado la atracción. Ah. Arnau se ha roto, ¿qué pasa ahora? No se ha roto. Acabo de hablar con los VIPs, para que se ha roto el lanzador de fuego número 3. No se ha roto el tiempo. Vamos a ver. Lo que estoy haciendo. No quiero. Ahí está. No se ha roto. Que se ha roto, hermano. Vaya mía, que nos vamos a pegar al Martín. El Tres. Ya. Arriba el todo, hermano. ¡Oh! 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 Pues el dragoncito, bebé, el dragoncito, fiu, fiu. Situación, el Adri tiene mucho miedo a las alturas. ¡Voy a morir! Adri, mira todo lo que hay, eh. No, no, no. ¿Adril preparado? ¡Agarrao! ¡Agarrao, Adri! ¡Agarrao! ¡Adril, que nos morimos! ¡Adril, que me muero! ¡Alarra, Adri! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Me estoy volando! ¡Volamos, Polsada, que me volamos! ¡Volamos! ¡Volamos, señor! ¡Volamos, señor! ¡Volamos! 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 ¡Haz notando casi todas las partes! ¡Me gustó muy mal! ¡Volamos, Loro! ¡Jajajajaja! ¡No, Tete! Los cinco Acabo de botar Botada de Shambhala Madre mía, tío, es que tenía pocas Ha habido momentos que me he empezado a marear mucho, tío Me ha empezado a darme un tanto Lo siento, eh Es que no me aguantaba Quería aguantarme, para bajarme No podía, tío Bueno, mi gente, vamos a explicar unas cositas Ante todo el vídeo Quiero explicar que antes me subí a Shambhala Mada ha removido un poco el estómago Y lo he echado Y ahora nos hemos subido, ¿qué coño era? Un barco, un barco Un barco que llevamos por hora El típico barco de mierda que ha estado haciendo así Bueno, pues también he vuelto a botar O sea, ya llevo dos potajes en un día Y encima Le he tirado todo el potaje encima de él, tío, pobre Mira la verdad, que todo se va mal